Hola a todos, yo soy Mari y yo soy Lucia y esto es MDA Ok, estamos todas despeinadas, todas desenredadas porque nos peló The Leafs acaba de sacar un trailer de nuestra canción Oh, por favor Muchas gracias, pero avísanos, ¿ok? Porque si no estamos en esta Sacó un trailer de Let Me In 20 Q Hace como unos 4 minutos Probablemente nos subiremos mañana, por lo menos ya saben de las videos y todo eso Pero, salió y estaba con el final, entonces me estaba uniendo Hace un rato me ahogué porque le puse play para que recargue y estaba solo ahí y yo... Pero bueno Ok, solo voy a decir que si está grabando Sí Sí, está grabando, ok Son literalmente 25 segundos Ok Pero son nuestra muerte total Estoy preparada Es como mi canción favorita Literal, Lesslie es mi canción favorita Creo que la de todos Sí Ok, vamos, listas 3, 2, 1 Las teorías empiezan Las teorías empiezan Las teorías empiezan Oh my god, yo Son cool Pinche anuncio ¿Qué? Son cool Así la gente ¿Qué? Wait Hay que verlo otra vez Hay que verlo otra vez Hay que verlo otra vez esta vez Pinche anuncio Ok ¿Está Johan? ¿Qué tiene? Eh Johan ¿Está solo? ¿Qué tiene en la mano? Un líquido Tiene la uña pintada No, wait, wait Tiene la uña pintada Tiene la uña pintada ¡Polishman! ¿La campaña de Polishman? Bueno Mira Pareciera como si es el Donde están ellos Encerrados al final Ajá Y como se cae Se rompe Ok Madre, amo Como viste a Jay Amo como viste a Jay De plan me viste Yo quiero Literal Miki Looks so fine No, yo creo que ahí Sí O sea, como que se visten Literal así En la vida real Johan Oh my god Oh my god Él es... Me quedé muy confundido Sohun Stop Ok We need to rewatch that Oh my god Johan Es rosadita 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 Rosadito Le queda... Sí Bueno Recientemente nos vinieron Unos albums O sea, no hemos hecho Unboxing de esos No Porque no son los que pedimos de primero Sino que los que pedimos de primero Sino que los que pedimos de primero son de Weavers Y esos Nos vienen Las dos semanas Pero... Chau We love you Pero bueno Pero bueno Comprinuevemos Niki ¡Oh! 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 Es de nuevo sea como el draco Esa era Jake que estaba ahí Nicky Sooooo Nooo Esa hombre me tiene mal ¿Viste? Ahora eso no es desastimado. Teorías. Jake looks so fun. You are... The vampire. No, yo sé, pero... Did he start? No sabemos. He looks kind of suspicious. I think your boyfriend. That's what they're saying. That's what they're saying. They're punished for that. They all look so fun. Jake, bro. Don't smile. It's a front. Hey, wait. ¿A qué hora? ¿Cuándo? December 21st a las 12 de Corea. O sea, a las 1 de la mañana. December 21st en 6 días. Oh my God. That's so soon. Oh my God. Definitivamente vamos a estar haciendo un Amy reaction a eso el mero día. Entonces, espérenlo. Y pues nada, no tengo nada que decir. Eso fue increíble. Belift. Tienes que empezar a hacer un calendario, porfa. Porque... Esto de salir así las reacciones no es... Así que bueno. Gracias por vernos y esperamos... Que les haya gustado la reacción. Espero mal. Wait. ¿Quién es su bias? Déjame en los comentarios. Sí. Nosotros somos antes 7. Pero mi bias es Sohn. Y Sohn. Sí. Y John. Y Jade. Y J. Y... Y... Sí. No. Pero bueno. Es que mira... Está... No lo había pensado. Como estatuas. No sé. Ay. Yo. Pero bueno. Espero que les haya gustado la reacción. Déjenme un like. Comentario. Compartan. Vayan a nuestros Instagrams y eso. Y nos vemos. A la próxima. Adiós.